La Comisión Ocasional de Enmiendas está a pocos días de entregar el informe para segundo debate del proyecto de reforma para que las Fuerzas Armadas trabajen conjuntamente con la Policía Nacional para enfrentar el crimen organizado. Será el próximo periodo legislativo que inicia el 14 de mayo el que analice la propuesta en el Pleno. Vamos a presentar este informe el 28 de abril tal como se aprobó el cronograma y por supuesto estamos cumpliendo dentro de los plazos. El artículo 73 dice claramente que se puede entregar hasta 90 días, nosotros lo vamos a presentar en 58 días. Y en ese marco este miércoles acudieron a esta mesa legislativa expertos y representantes del Ejecutivo. El secretario jurídico de la Presidencia Juan Pablo Ortiz dijo que están de acuerdo con los cambios que ha hecho la Comisión, pero también plantearon sugerencias para el texto final. Estamos de acuerdo con el proyecto que se ha presentado. Los cambios que se han hecho es que no dependa básicamente de la comandancia de la policía presentar el informe para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, sino que lo haga también el presidente y que se lo remita al Consejo de Seguridad. Entre los expertos que fueron convocados, Juan Pablo Albán, especialista en derechos humanos, hizo varias observaciones, entre ellas que ninguna fuerza de seguridad puede ser contemplada como superior a la otra. El hecho de colocar a una fuerza de seguridad del Estado bajo las órdenes de la otra, cuando ya existe una tensión natural entre ellas, más bien lo que podría provocar es la ineficacia de la medida de intervención. Puede haber un celo institucional que lleve a diferencias de opinión que deriven en la frustración de un operativo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Albán también cuestionó el que se plantee un control previo por parte de la Asamblea Nacional en la decisión de alguna intervención específica de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país. No creo que en realidad la Asamblea tenga que dar luz verde al Ejecutivo para que pueda disponer una movilización. Quien sí tendría que hacerlo es el órgano de control constitucional, que es la Corte Constitucional. Y ese es un control previo. Para participar de esta sesión también fue convocado el líder de la Conalle, Leonidas Giza. Sin embargo, por segunda ocasión, no acudió. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.